El número de equipos en el Mundial de Rusia 2018 cada vez se va acortando más y conforme pasan los partidos, el posible favorito para llevarse el campeonato mundial se va clarificando en pronósticos y quinielas, el posible campeón del mundo deja de ser incierto conforme va avanzando el torneo. En este caso, toca a los cuartos de final conformado por ocho equipos, solo cuatro pasarán y otros cuatro se habrán quedado con el sueño. Las fechas, horarios y equipos ya están definidos. Foto, afp un duelo en el que ambas elecciones han sido muy contundentes. Uruguay que viene de vencer a Portugal y Francia que dio una destacada actuación ante una irregular pero siempre fuerte Argentina. Este partido promete ser una buena exhibición de fútbol y ambas escuadras se postulan como fuertes candidatos a llevarse el título. El compromiso se llevará a cabo el próximo jueves 6 de julio a las 9 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Nisni Novgorod. Foto, afp otro partido que promete ser un buen encuentro entre dos selecciones de alto nivel. Brasil viene de vencer a México de manera contundente, mientras que Bélgica encontró los medios necesarios para superar a Japón, luego de ir perdiendo con marcador de 2 a 0 y darle la vuelta con un 3 a 2. El partido se llevará a cabo el jueves 6 de julio en punto de las 1 horas, tiempo del centro de México en el Cazanarena. Foto, afp Inglaterra derrotó a Colombia en octavos, Suecia hizo lo propio contra Suiza, ambas elecciones no han demostrado la contundencia que desearían, por ello es que para este duelo no hay favorito. Aunque el equipo sueco no es precisamente una potencia mundial en fútbol y por su parte los ingleses han perdido protagonismo en mundiales hace ya un tiempo, sin duda alguna es un partido que promete muchas emociones y un semifinalista que buscará llegar a una instancia final. El duelo será el 7 de julio en punto de las 9 horas, tiempo del centro de México, en el Samara Arena, foto, afp en el último partido de cuartos de final. Veremos a una selección anfitriona que ha dado la sorpresa tras dejar eliminado a España en los octavos de final y que buscará meterse a semifinales ante una Croacia que ha demostrado estar muy fuerte, dado que en fase de grupos venció a Argentina con un escandaloso marcador de 3 a 0. El cotejo se llevará a cabo el día viernes 7 de julio a las 1 horas tiempo del centro de México, en el Estadio Fist de Sochi, en esta nota, fútbol cuartos de final mundial de Rusia 2018 Rusia 2018 Inglaterra, Suecia, Belica, Brasil, Rusia, Croacia, Uruguay, Francia